Buenos días mi gente, espero que se encuentren muy bien, miren esta delicia de aguacate, está súper grande, es un aguacate muy, pero muy cremoso, muy rico y es de las cosechas del palito que tenemos nosotros de aguacate, está súper grande, ya lo vamos a partir para que vean cómo está por dentro. Miren mi gente cómo están, díganme si esto no es una delicia, está súper rico, es muy cremosito, miren qué delicioso, aguacatito, súper rico, a quienes les encanta el aguacate, a mí me encanta muchísimo y es súper saludable, tiene grasita pero grasita natural que no hace daño a nuestro organismo, es muy rico. Y miren mi gente cómo se le despega la cáscara, no es como otros aguacates que no sueltan la cáscara, miren este, qué rapidito suelta, miren, rápido, miren, qué rico, es súper rico, es súper rico, es súper rico, es súper rico este aguacate, miren mi gente qué rico, díganme si eso no es una delicia, solo le faltan unos frijolitos, para comer riquísimo en el almuerzo, a quienes le encanta el aguacate. ¡Gracias! ¡Gracias!